Maribel Guardia Algo que no se puede poner en duda es que Maribel Guardia siempre se ha destacado por ser una de las mujeres más bellas conocidas en la televisión mexicana. La actriz de 61 años ha dominado la pantalla chica en muchas ocasiones por su impecable trabajo actoral, pero también por su increíble manera. Con la evolución de la tecnología, su imagen no solo se conformó con imponerse en las pantallas, sino que también la famosa costarricense ahora llama la atención en las redes sociales. Esto se puede comprobar en una reciente fotografía que posteó la conductora de televisión, en su perfil de Instagram, en donde se puede apreciar su espléndida figura e innegable belleza. La cantante de Besos Callejeros puso una postura para la foto como toda una top model y, con un conjunto con la publicación, la exreina de belleza se robó más de 50.000 corazones y elevó decenas de comentarios halagadores. Pero tampoco faltaron algunas interrogantes de personas sorprendidas. En más de una ocasión, a Maribel Guardia le han preguntado cómo hace para mantener su juventud. Y ella no ha escatimado en hablar sobre algunos tips de cuidado personal y belleza. Aún así, siempre le pregunto a Maribel Guardiajeros.